Por otro lado y siguiendo con el béisbol, Luis Borges que siempre hace mucha labor social, ahora a campo corto del equipo de los harapelos de Saltillo, estuvo hoy en la secundaria Adolfo Cisneros de nuestra ciudad donde impartió una plática, todo esto para recaudar fondos en ayuda del joven Ángel que padece de cáncer y que bueno pues todos sus compañeros han hecho diferentes actividades para apoyarlo y Luis Borges que siempre se suma a todas las buenas causas, ayudó a Luis Borges, es egresado de la secundaria Adolfo Cisneros de nuestra ciudad del norte de esta blanca y leal ciudad de Mérida y bueno pues él estuvo hoy en esa participación y esto es algo de lo que ahí se vivió. Platícanos acerca de esta relación que tuviste con los jóvenes. Pues algo muy bonito, siempre lo he dicho, el tener el tiempo para visitar a los jóvenes, visitar a la gente que va para arriba y sobre todo por una buena causa, un niño que se llama Ángel que tiene cáncer, bueno se cobró para venir aquí a los alumnos y todo lo que se recaude pues va a ser para él, es gente humilde para sus operaciones, para lo que necesite. Creo que es algo muy importante, muy bonito que los muchachos aprendan que también podemos ayudar de cualquier forma, de una forma u otra se puede ayudar también. Es de destacar que tú siempre tienes tiempo para servir para los demás. Es muy importante la familia también que me apoye en esto y bueno también me levanta para venir a todo esto, es muy importante, creo que detrás de mí hay alguien que me está apoyando y bueno es algo muy bonito poder venir y ver la respuesta de los jóvenes también. Pues siempre se agradece a Luis Borges ese trabajo que hace para ayudar a los demás.